El Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia del Patriarca ha celebrado la octava del corpus con los mismos ritos establecidos en el siglo XVI por su fundador, el entonces arzobispo de Valencia, San Juan de Rivera. El colegio ha acogido los tradicionales cantos de vísperas en Gregoriano y también el de completas polifónicas a ocho voces. Posteriormente la custodia del Patriarca ha recorrido el claustro del colegio en una procesión presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Durante el recorrido y cada seis pasos se ha incensado y se han lanzado pétalos de rosa. A continuación la custodia ha regresado a la capilla donde se han cantado las letanías compuestas por el compositor valenciano Juan Bautista Comés en el siglo XVII. En la procesión se han bailado las danzas tradicionales del siglo XVII ofrecidas entonces por niños valencianos que fueron recuperadas en el 2010 a iniciativa del Instituto Valenciano de la Música después de su eliminación en el año 1816. Así un grupo de ocho niños del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia han interpretado los bailes ante el Santísimo. Por su parte músicos y cantantes de la capella Sae Tavis han acompañado a los niños durante el recorrido profesional interpretando las piezas musicales que compuso Juan Bautista Comés.